Consentimiento Al salir de Chiquián rumbo a Lima Con ojos y abundan voy pasando Entre las tormentas y nevado Llevo tu imagen en mi mente Linda Chiquiánita pretenciosa No sé qué me has hecho con tu mirada Paso a Chasquitambo, llego a Lima No puedo olvidarte, por Dios que sí Salud hermano del alma, Cerelo Antaúrco Radio estrella de Chiquián Y la profesora Patricia Cárdenas Tu bella imagen me atormenta Te dije de noche pienso en ti Cual una rosita tu belleza Lleno de encantos Chiquiánita En el parque de Chiquián te he dejado Como un recuerdo, un alelí Entre sus hojitas te escribo Mi nombre y mi apellido, tu recuerdo Mi nombre y mi apellido, tu recuerdo Así habrá sido mi destino Andar solito en esta tierra Enamorado nada menos Fue de una linda Chiquiánita Así habrá sido mi destino Andar solito en esta tierra Enamorado nada menos Fue de una bella Chiquiánita ¡Eso sí! ¡Esta vueltita de honor! ¡Y nos vamos a Chambara! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.